Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual piloto de la escudería Haas, o sea Mick Schumacher porque Mick Schumacher u otro piloto de escudería Ferrari va a estar en Haas de cara a la temporada 2022 y bueno, seguramente la escudería estadounidense podría repetir su actual alineación aunque como todos sabemos se ha vinculado a Mick Schumacher incluso a la escudería Alfa Romeo de hecho yo quiero que Schumacher esté en la escudería Alfa Romeo y no en Haas porque en Haas no es muy competitivo que digamos, pero bueno, se va a ver con el tiempo que es lo que pasa y bueno, pero sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno llegados a mitad de la actual temporada 2021, Haas de Juan Tim aún no confirmó a ninguno de los dos pilotos para la siguiente temporada, aunque todo parece apuntar que el joven dúo formado por el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher va a repetir formación de cara al año 2022 junto a la escudería estadounidense bueno, durante la última semana se rumoreó un posible movimiento de Mick Schumacher en dirección a la escudería Italo Suiza Alfa Romeo, otro de los equipos clientes Ferrari pero con Antonio Giovinazzi ahí y luego de las últimas palabras de Frederic Basiur en las que afirmó que Ferrari no decidiría nada en su alineación 2022 parece bastante imposible que el rumor antes mencionado termine llegando a buen puerto sobre aquello, el director del equipo estadounidense, o sea Gunther Steiner se mostró bastante seguro y tranquilo al respecto y esto fue lo que él dijo estoy tan seguro como puedo de que Mick estará con nosotros el próximo año Mick tiene contrato con Ferrari y obviamente tendremos un piloto de Ferrari con nosotros en 2022 si no es Mick, pues será otro piloto de Ferrari tienen algunos otros que también parecen ser buenos según las palabras del dirigente alemán en su columna escrita para el medio de Reis si se tuviera que decidir la continuidad o no de Mick Schumacher parece que la decisión sería completamente obvia y esto fue lo que dijo pero sí, sería ideal si Mick se queda y estoy bastante seguro de que de que eso es lo que terminará sucediendo bueno, por último el director deportivo de la escudería con cuartel general domiciliado en Bamburi aprovechó para mandar un mensaje al joven piloto alemán hijo del heptacampeón mundial Michael Schumacher y estas fueron sus palabras Nikita cometió algunos errores al principio pero nunca fueron grandes pero con Mick en las últimas carreras hemos tenido algunos bastante grandes y es un poco extraño que eso no sucediera al comienzo de la temporada fue después de 5 o 6 carreras disputadas y con esto me despido, adiós, comifara, chao